A SORTIS, yo amo a SORTIS, yo te entiendo perfecto, pues miren ahorita vamos con SORTIS, mientras aprovecho que Star Black me acaba de mandar información que cura, mi marido Jang Woo Jong, mejor conocido como Ace, abrió su propio canal de YouTube, este cover fue subido hace poco, su cumpleaños fue el 28 de agosto, es de quien te etiqueté en Instagram y que va a empezar un musical al igual que Sue, pues aquí tenemos a Ace, bajo un contexto fuera de BAB, lo cual es rarísimo, es un cover de NX Zero y vamos a escucharlo, oye, a ver déjame suscribirte de una vez a su canal, mira si es el canal exclusivo de Ace, primer punto a favor, va a ser que saque mi guitarra, va a ser que saque mi guitarra, porque estas cosas son ricas de explicar con la guitarra, así que mira, vamos prendiéndola, segunda cosa a su favor, le está entrando al rock, que no es propiamente el género que más tiene el reflector en estos días, estoy seguro que ahí viene de regreso, estoy seguro que ahí viene de regreso, escuchamos cada vez más, ¿han escuchado esta canción de Benson Boone? These beautiful things that I've got, la gente se está, se está. Ponchito ya se escucha la guitarra, porque ya la extrañamos. Ya, ya se escucha, Ortiz, es que creo que, pues sí, te has de haber perdido el inicio del programa, pero empecé haciendo una, una, este, pues iba a decir demostración, pero no, no fue, no fue demostración, este, fue... Sí, empecé cuando estaba la pantalla inicial, cuando suena el ti, 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 tú, 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 me puse a tocar guitarra, este, pues para darles la sorpresa, ¿no? Ok, la cosa es que ahora ese ruido se escucha más, te digo, arreglo una cosa y se descompone otra. Silvermon, grande Silvermon, le acaba de regalar suscripción, no, más bien, Sortiz le acaba de regalar suscripción a Silvermon, grande Sortiz, sacando de la pobreza a Silvermon, Silvermon, ya tienes tu reacción a la carta. No, mi marido es más de baladas, él compone los temas baladas en V.A.B., bueno, pero aquí lo que estamos escuchando con Ace es Roxito, es Roxito. A ver, ese, incluso el taron, anon, anon, anon. Es como una onda así lo que trae y encima de eso comenzamos a escuchar una guitarra palmuteada. Ok. Tan, anon, anon. Pues es como una onda así, las leads de esa guitarra. Creo que esa es la, la, la nota. Es técnica palm muting, o sea, no estamos haciendo. No, estamos conteniendo con la palma de nuestra mano, así, ligerito. Mientras, sigue de fondo el taron, arorá, arorá. Jinhos, o chico, o, chico, o, chico Jesto, caricaturo. Me gusta más acá Aquí podemos hacer A ver, suena brutal Esto está más metalero La canción es más fresona Creo que no le queda a este Está muy oscuro Le quedaría más bien Este me gusta más A ver Vamos descifrándolo Ok Primero dos acordes A chingar Creo que por ahí van los tiros Va Clase Clase para BAMPS Yo lo que estoy haciendo Creo que se puede tocar más fácil Si la tenemos en afinación normal Pero bueno Si la quieres tocar en drop D Empezarías aquí Y luego un semitono Y luego un tono Otro tono más Y ahí jugamos con el palm muting Hace esto como de Lo que les decía que se puede tocar en otra parte Es que en el mismo drop D Tu primer nota sería esta Pero claro Está como raro De aquí Pasar Acá O sea no Creo que en esta canción no queda Suena muy raro aquí arriba Me gusta más aquí Ahora puedes encontrar su sustituta Aquí está Me gusta como suena aquí De hecho acabo de descubrir que Que me gusta más Cuando empieza a cantar Se repite el círculo Que ya les había comentado Entonces no hay como Gran sorpresa Me gusta Me gusta mucho Oye su voz suena bien En rock No me lo imaginé Les voy a decir algo Se esmeró En contratar músicos Para tocar No sé si a lo mejor Él se atrevió a tocar la guitarra O algo por el estilo Que también estaría cool Pero Se escucha Todos los elementos Tocados por una persona Él está cantando La canción De NX0 Banda brasileña Dice Katia Ayes Katia Ayes Sí Y la canción se llama Razú Emos yo No sé si lo dije bien Pero razones y emociones Amo su voz Dice Star Black Queda Queda muy bien Queda muy bien Que loco Katia Ayes Que conozcas esta banda Oye Brasil Tiene una gran escena Rockera y metalera ¿Túas produits? Tema que veras No sé si tú Es una gran escena No sé si tú Lo quiero veras Que lo quiero hacer Es una gran escena A ver, ¿cómo es este arreglo? Está interesante esto. Es aquí, son aquí sí para que vean. Es más, se siente diferente en esta parte porque, en efecto, cuando están tocando el main de la canción lo tocan aquí, este es el tono, pero cuando pasan ese que tiene que ir como con más rabia, claro, se van aquí arriba, que era donde yo les decía, como que queda raro las notas acá, pero ya que tienes esto, suena increíble y terminan en esta es la nota final, y esto da paso a... Vamos a estudiar tantito, ¿cómo va esto? Es como algo así, eh, como... No, es... Y se queda sosteniendo aquí. Y esto ya nos abre paso a... Seguramente ahí viene el coro. Regresamos al inicio, ¿no? Aquí se aventó un viaje en el tiempo hasta los 2000s, o sea, la estructura de la canción, ese happy rock que está cantando, me gusta, me gusta mucho, y vamos a analizar ahora qué es lo que hace en el coro, que el coro, oye, te digo, me encanta Ace, versión rockera. Vamos a ver si se repite el círculo. Ya no empieza aquí el coro, eh. Ese es el arreglo exacto. Y luego... A ver, de aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cambios son más abruptos a la hora de... De entrar al coro... ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, según yo... Los cambios también son mucho más rápidos. ¡Suscríbete al canal! Muchís... ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡ evacúa la música! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Veis! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es raro porque no son las fundamentales de la canción Normalmente el coro aterriza como en las notas iniciales que escuchamos Vamos a comprobar que así sea Agriazóis, emoción, sociedad ¡Suscríbete al canal! 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 aquí sorprendió porque se ligó esto es el coro lo que estamos escuchando pero quitó la intensidad del coro anterior que ya habíamos escuchado no que es con la batería guitarra tope pero siguen siendo las las mismas notas y como dice las reacciones, emoción, sociedad, el fácil, vale la pena si no me adora después no importa por vosotros paso a esperar 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 hola a ver fucking rolón y fucking voz de Ace viva Ace rockero pregunta tiara hoy no hay for loco tiara puede ser puede ser que si esta canción tiene unos 12 años y la banda tiene muchas canciones maravillosas dice katia ayes star black dice este es vuestro ídolo macho a huevo oye me ha gustado mucho descifrar esta canción con ustedes que aquí podríamos jugar un poquito al mago eh aquí creo que podríamos jugar un poquito al mago sobre todo en el primer coro vamos a ver que le podemos inventar a huevo yo creo que por eso es claro queool esto es el procedimiento es el procedimiento es el procedimiento Escuchan, recargado del lado izquierdo de sus bocinas Hay una guitarra como la que estoy haciendo O sea, pensaron también en la misma idea De meterle arreglitos Yo, bueno, ahí le inventé cualquier cosa Pero la canción sí está diseñada así Por eso, pues no queda tanto a lo mejor que le ponga arreglitos Ahorita los que le puse me gustaron Pero esta canción ya tiene algo parecido Que vocerrón Oigan, si les gustó Este carnal se llama Ace Estuvo en una banda Que se llamaba B.A.B. Bueno, que se llama porque hasta donde yo sé Pues no es como que ya no existan Sino se deslindaron De su relación con la agencia Dicen que B.A.B. Pues nada más anda de parranda Que ahorita es un stand-by En lo que, bueno, pues ellos Exploran otras opciones De diversificar su talento Y diversificar su arte Y aquí vemos a Ace Haciendo lo propio Con un gran cover Don't